Antes de dar paso al ponente y de abrir este debate, vamos a recibir a diferentes delegados de organizaciones que han hecho su solicitud respectiva para ser recibidos en Comisión General en este Pleno de la Asamblea. Señora Secretaria, abrimos Comisión General. Según las solicitudes realizadas y los representantes que se encuentran en este momento en el Pleno, vamos a convocar para que intervengan el señor Daniel Cañola Zambrano, representante de la Asociación Negros del Ecuador, ASONE. Señor Romelio Gualán, representante de la Corporación Nacional Campesina Eloy Alfaro. Señor Santiago Duque Vallejo, representante de la Asociación Ecuatoriana de Juntas Generales de Usuarios del Sistema de Riego. Señor Santos Villamar Alvarado, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN. Señor Darwin Matute, representante de la Federación Nacional de Trabajadores Angroindustriales Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador. Gracias. 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 Recibimos a Daniel Cañola Zambrano, representante de ASONE. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, abogada Gabriela Rivadeneira, señor Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, señores y señoras asambleístas, pueblo ecuatoriano. Hoy, nuestro país vivirá en una fecha más histórica, de mucha importancia, que durante más de 40 años hemos venido sufriendo las comunidades del norte de nuestra patria, de Esmeraldas, de Esmeraldas, del Jucal, del Chota, porque la ley que va a ofendecer hoy, una ley arcaica, compañeros, que durante muchos años fue parte de la oligarquía, fue parte de los sectores de las agroindustrias donde nuestros padres, nuestros ancestros tuvieron que abandonar nuestros campos, nuestras fincas, para bajar a las grandes ciudades y crear los grandes cordones de miseria, grandes cordones de los problemas sociales que se dieron en nuestro país. Por ello, hoy, felicitamos a cada uno de ustedes, compañeros asambleístas, para que se reivindique a favor del pueblo ecuatoriano, a favor de nuestras comunidades, que tanto esperamos esta ley, que sea una ley de beneficio a nuestro pueblo, compañero. Por ello, como representante de la Asociación de Negros del Ecuador y del pueblo afroecuatoriano, levantamos nuestra más enérgico y respaldo efusivo para que ustedes, compañeros, sean solidarios con lo que necesitamos. Por ello, compañeros, en este momento, en este proceso de cambio que vive el país, no podría menoscaber la oportunidad a ustedes, compañeros asambleístas, de felicitarlos porque nuestro país está viviendo momentos históricos. Y ustedes saben muy bien de que 40 años ya no quepaba más en los sentimientos ni en el corazón del pueblo porque sufrimos tanto, compañeros, para que nosotros nos encontremos con los verdaderos compañeros que saben lo que es ahora patria, saben lo que es pisar el lodo de los campos, compañeros. Hoy ustedes se han convertido como la selección del Ecuador, que la selección del Ecuador es para todos y para todos. Por ello, queremos que esta ley se apruebe para todo el pueblo ecuatoriano. Y la única autoridad que tiene que haber, compañero, es el Estado, compañero. Esa es la oportunidad que nosotros queremos para que de esta manera se garantice el derecho colectivo de las nacionalidades y pueblos de nuestro Ecuador, compañero. Muchas gracias, compañero asambleísta, pueblo ecuatoriano. Gracias, compañero. Gracias, compañero Daniel Cañola. Cañola San Bernardino.